Los kilos nos vamos a poner como una sílfide para el 14 de julio. Mira, mira, aquí está nuestra compañera María Sesniega. Ella sí que se va a poner como una sílfide. Que es muy de barra ella, muy de barra. Tiene que hacer un reto hoy y vamos a recordarle que tiene que convertirse en una trovadora, en una cantante o en una artista en el centro de la ciudad. No en Iturrama o en el Estrarradio, no, en el centro de la ciudad. Y tienes que conseguir que un nutrido grupo de personas te aplaudan. Te victoré e incluso te lancen alguna que otra moneda. Así que a ver María, preparad esta tarde. Bien, bien, no tengo miedo a nada. Ya sabéis que todos los retos para mí son pocos. Pero chicos, me he venido después de tanto bailar con las rancheras y cantar. Y digo, oye, voy a colarme en algún bar de Pamplona y voy a refrescarme un poquito. Pero fijaos que me han puesto una cerveza bastante curiosa. ¿Qué os parece? Con un logo tipo propio. Con un logo tipo propio en la crema estamos viendo, ¿no, María? Bueno, primero, ¿dónde estamos? Sí, sí. María, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en el bar Baserri Berry. Estamos en el bar Baserri Berry. Y si me acompañáis por aquí, vamos a hablar un poco con el loco que ha ideado todo esto. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Digo que vamos a hablar con el loco que ha ideado todo esto, porque hay que estar un poco loco para lanzarse a hacer esto en San Fermín. Hombre, sí, todo el mundo me ha dicho que estábamos demasiado colgados. Pero bueno, realmente ha sido una novedad, algo sorprendente que queríamos un poco diferenciarnos y creíamos que a nuestros clientes les iba a gustar aplicar la tecnología de una forma divertida. Y gracias a Miquel Urmeneta, que es un buen amigo nuestro, hemos podido tener la oportunidad de hacer esto. Bueno, nos explicas un poco cómo es el funcionamiento. ¿Vosotros tiráis la caña? Tiramos la caña, hacemos la crema y luego le damos al botón y empieza a imprimir en este momento. Es tinta alimentaria, ahora estarán viendo cómo funciona y ya veis que va súper rápido. Bueno, queda espectacular, ¿eh? El logo de Base Ribéry para estos San Fermín es el que nos han hecho. Oye, Iñaki, vamos por aquí, vamos a dejar trabajar porque me imagino que estos días vais mucho trabajo, ¿no? Pues han sido uno de los comienzos de fiesta más fuertes que hemos tenido nunca. Y la verdad que muy bien. Que se ha dado igual, ¿no? Deben de poner logos. El día 6 hubo un momento que se colapsó la máquina y no funcionó y hasta el 7 la tuvimos que arreglar. Pero el resto nos ha funcionado, la verdad que muy bien. Bueno, estamos con Iñaki y con Daniel porque es otra parte de esta locura, es ingeniero. Y sois los que habéis hecho que esto sea posible, ¿no? Pues sí, hace un tiempo ya nos juntamos con estos creativos o locos o locos creativos, no sé cómo llamarlos. Y la verdad es que están saliendo unas ideas muy chulas de este equipo. Es un laboratorio que hicimos en conjunto, le llamamos Base Ribéry más D y nos lo pasamos muy bien. Enfrentamos ingenieros con chefs de alto standing y nos lo pasamos muy bien. En este caso lo que hemos hecho es una tecnología, hemos modificado una tecnología que se basa en la impresión de chorro de tinta, como una impresora normal, pero modificándola un poco pues se consiguen hacer estas creaciones. Qué fusión de tecnología y cambia, María. Interesante, ¿no es? Con tinta alimentaria. Bueno, la verdad que a nivel imagen ha sido, bueno, todo un espectáculo porque todo el mundo que viene le saca una foto, lo sube a las redes y hemos visto que ha tenido muchísima repercusión. A nivel nacional han venido medios de comunicación también, bueno, han pasado de todos los medios, básicamente. O sea, ha llegado a Madrid, ha llegado. María. Decidme, decidme. Una preguntita, pregúntale a nuestro querido Iñaki Andradas, al que conocemos muy bien, ¿cuántas cañas con logotipo han podido vender? Estamos en el Ecuador de las fiestas hasta estos momentos. No sé si habéis contabilizado cuántas cañas con logotipo habéis sacado. Todavía no, habrá que, y no sé si quedará algún registro o algo para verlo, pero hemos vendido muchísimas más cañas que el año pasado, eso te lo puedo asegurar. Es objetivo cumplido. Porque cuando uno lo veía, pues venía el otro, y el otro, y el otro, y todo el mundo a sacar la foto. Objetivo cumplido. María Sistema, que luego vamos. Bueno, pues nada, chicos, yo creo que lo que voy a hacer es probarla, ¿eh? Efectivamente. Todos aquí a probar las cañas de Basarri Berry. Prueba la crema con una esquinita. Un saludo, Iñaki. Un saludo, por supuesto, bueno, ahí tenemos. ¿Qué te parece? Te decía que pruebes la crema con una esquinita para no escotear el logotipo que es tan bonito. Que da esta pena. Nos ha encantado, la verdad. La fusión de gastronomía, ingenieros, Miquel Urmeneta como diseñador. Enhorabuena por esa idea tan original. Estos San Fermín es aquí en Viva San Fermín. ¡Muena San Fermín! ¡Gracias!